Inició la fase de grupos de la Copa Libertadores con partidos emotivos, goleadas, sorpresas y grupos que están en suspenso. Analizamos todos los partidos de la fecha y con el simulador vemos las probabilidades de los equipos de pasar octavos de final. El grupo A tuvo todo tipo de emociones. En el primer partido, Colo Colo recibió a Cerro Porteño en Santiago. Este fue uno de los encuentros con menos chances de gol de la fecha, con ambos equipos acertando apenas 5 remates al arco en los 90 minutos de juego. Cuando parecía que todo terminaba en empate, una desatención en el fondo de Cerro permitió a Lucas Cepeda escapar y anotar el gol de la victoria en los 93 minutos, en una jugada que inició en un lateral que según los paraguayos no debió ser cobrado, al punto que se quejaron en su cuenta oficial. Así el equipo chileno sumó una importante victoria para quedar como puntero en el grupo. El equipo paraguayo además tuvo la mala suerte que sus jugadores se lesionaron entre sí. Bruno Valdés terminó con una rotura de ligamentos tras un choque de Jorge Morel. En el mismo día se enfrentaron Alianza Lima ante Fluminense en el Estadio Matuque. Aquí el equipo brasileño era claro favorito, siendo el vigente campeón de la Libertadores. Esto no achicó al equipo local, que atacó cuando pudo, y Kevin Serna anotó el gol que ponía en ventaja a Alianza. El Flu dio una de las mayores muestras de posesión sin sentido en la historia del fútbol en el primer tiempo, con 76% de posesión, pero sin intentar un solo remate al arco, mientras que Alianza intentó 8. El equipo de Fernando Diniz se despertó en el segundo tiempo, pero recién anotó a los 72 minutos con gol de Marquinhos. Así el partido terminó 1-1, con una pobre muestra del vigente campeón, pero que dejó un sabor amargo a los peruanos. Con esto Alianza suma 19 partidos consecutivos sin ganar de local, por mucho la peor racha de la historia de la Libertadores. Con estos resultados, la tabla quedó con Colo Colo líder con 3 puntos, seguido por Alianza Lima y Fluminense con 1, y último Cerro Porteño con 0 puntos. En las probabilidades, Fluminense sigue primero con un 88% de chances, segundo quedó Colo Colo con 53%, tercero Cerro Porteño con 45%, y último está Alianza Lima con 14% de probabilidades de avanzar. En la próxima fecha, Fluminense recibirá a Colo Colo en Río de Janeiro, y Cerro Porteño será local ante Alianza Lima en Asunción. El grupo B quedó con mucha incertidumbre. El partido que abrió la fase de grupos se jugó en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, donde Cobresal recibía al Barcelona. El equipo minero jugó a casi 700 kilómetros por tierra de su ciudad, porque esta no cumplía los requisitos de Colmebol. El ídolo del astillero dominó el primer tiempo, intentando los primeros 11 remates e incluso fallando una chance increíble con su delantero Fidricewski. Este se pudo recuperar anotando un gol de penal en el segundo tiempo. Recién aquí se despertó el Cobresal, intentando más chances al arco. Cuando parecía que era un triunfo seguro para los ecuatorianos, el árbitro marcó un penal que anotó Valencia para el 1-1 final. Sin dudas que Barcelona siente que podría haber sido más efectivo en el ataque. El segundo partido fue entre Talleres y Sao Paulo en el Estadio Kempes de Córdoba. Este fue el partido de las lesiones, ya que cuatro jugadores salieron lesionados en el primer tiempo. Entre ellos, la estrella de Talleres Ramón Sosa trajo una falta de Rafinha. Minutos después también salió Rafinha por lesión. El técnico de Sao Paulo, Thiago Carpini, no quiso quemar su último cambio con su tercer jugador lesionado y jugó 10 minutos del primer tiempo con 10. Justo aquí aprovechó Talleres para convertir el 1-0. Ya 11 contra 11 en el segundo tiempo, Talleres convirtió el 2-0 con gol de Bota. Sao Paulo pudo descontar, pero el partido culminó 2-1. El tricolor tuvo mayor posesión y tuvo también chances claras, pero Talleres fue más efectivo jugando en casa. La tabla quedó con Talleres en primer lugar con 3 puntos, luego Barcelona y Cobresal con 1 punto, y último el Sao Paulo con 0 puntos. El simulador tiene primero Talleres con 68% de chances, luego está Sao Paulo con 62%, ahí nomás está Barcelona con 59%, y último está Cobresal con 11% de probabilidades de pasar. En la segunda fecha, se enfrentarán Barcelona ante Talleres en Guayaquil, mientras que Sao Paulo recibirá Cobresal en el Estadio Morumbí. El grupo C inició con una victoria contundente. En el primer partido, The Strongest aprovechó su localía para sacar ventaja ante Gremio, ganando el partido por 2-0 en La Paz. Los veteranos fueron los jugadores más importantes, con Luciano Urcino y Enrique Triverio, ambos de 35 años de edad, anotando los goles del equipo. La diferencia podría haber sido mayor, pero Agustín Marchesin tuvo algunas atajadas importantes. Con esta victoria, el Tigre suma 9 partidos consecutivos sin perder ante equipos brasileños cuando juega de local, una racha que viene desde el 2013. Un detalle importante es que Gremio jugó con su equipo alternativo, ya que, considerando el viaje y la altura, priorizó su partido por el campeonato estadual. Es por esto que se espera más del equipo brasileño en los próximos partidos. El siguiente encuentro fue entre Guachipato y Estudiantes de la Plata en Talcahuano. Aquí el pincha sacó ventaja en el primer tiempo con gol de Correa, pero Guachipato siguió intentando y empató al partido hacia el final, con un gran cabezazo de su goleador Cris Martínez para sellar el 1-1 final. Fue un cruce bastante parejo, donde Guachipato intentó más remates al arco, 11 contra solo 4 de Estudiantes, pero el equipo argentino tuvo las chances más claras del partido. Con esto se extiende la racha de Guachipato, sin ganar de local por ralibertadores a 4 partidos, mientras que Estudiantes solo perdió 2 de sus últimos 8 juegos jugando fuera de casa. La tabla del grupo quedó con The Strongest como líder con 3, Guachipato y Estudiantes con 1, y en el fondo Gremio con 0 puntos. En el simulador, Gremio bajó a 76% de chances de avanzar, Estudiantes está en 70%, The Strongest subió a 41%, mientras que Guachipato sigue último con 12% de probabilidad de pasar. En la próxima fecha, The Strongest saldrá de la altura para jugar ante Estudiantes en La Plata, y Gremio será local ante el Guachipato. El grupo D trajo varias sorpresas. El primer encuentro fue entre Universitario y Liga de Quito, que se jugó en un estadio monumental con muchísimo público. El partido fue parejo, con pocas situaciones claras de gol, tanto así que cada equipo solo tocó la pelota 8 veces en el área rival, jugando más en el mediocampo. Liga tuvo más la pelota y la posesión y convirtió el primer gol, pero en el segundo tiempo apareció José Rivera para anotar dos goles y darle el triunfo al equipo peruano. De esta forma, el equipo Crema pudo derrotar al último campeón de la Copa Sudamericana, con su última victoria ante Liga siendo en 1975. Desde el año 2000, esta es solo la séptima victoria de Universitario de local, de 29 partidos jugados, un 39% de efectividad. El segundo encuentro del grupo incluso sorprendió más, con Botafogo recibiendo al Junior de Barranquilla en Río de Janeiro. Aquí las casas de apuestas daban un 6-1 para que el equipo colombiano gane el partido, un porcentaje bajísimo. A los 13 minutos, los colombianos ya estaban en ventaja con un penal de Carlos Bach, quien volvió a convertir en a Libertadores luego de 13 años. En lugar de ir para atrás, Junior aprovechó y liquidó el partido de contragolpe, anotando dos goles más. El equipo brasileño pudo descontar con gol de Hugo, pero en el segundo tiempo casi no creó peligro. Así, el partido terminó con un 3-1 a favor del equipo Tiburón, una gran victoria que lo pone en buen camino para clasificar a los octavos de final. La tabla quedó con Junior y Universitario con 3 puntos, mientras que Liga y Botafogo quedaron sin punto alguno. Las probabilidades cambian bastante con estos resultados. Con Liga sumando 68% de chances, Junior pasó a segundo lugar con 57%, tercero quedó Botafogo con 49% y Universitario subió a un 26% de chances de avanzar. La próxima fecha enfrentará a Junior ante Universitario en Barranquilla y Liga ante Botafogo en Quito, este último un partido clave para salir del fondo de la tabla. Aquí Botafogo ya tendrá a un nuevo técnico, el portugués Arthur George. El grupo E tiene a un líder sorpresivo. En el primer partido, el equipo favorito Flamengo viajó a Bogotá para enfrentar al Millonarios. Aquí el claro favorito era el equipo brasileño, que llegaba invicto, mientras que Millonarios ya había perdido 6 partidos en el torneo local. A pesar de esto, fue el equipo azul el que más atacó al principio, intentando el doble de remates que el Mengao. Esto cambió cuando Larry Vázquez cometió penal y fue expulsado. Pedro anotó el penal y a pesar de tener un jugador menos, Millonarios fue para adelante y tuvo aporte desde el banco, ya que Daniel Ruiz, quien ingresó al minuto 79, anotó el empate a menos de dos minutos que entró en cancha. La asistencia también fue de un suplente, Emerson Rivaldo Rodríguez. Fue en el segundo encuentro donde se dio el resultado más abultado de esta primera fecha, pero fue para el equipo visitante, Bolívar. La academia visitaba a Palestino en Rancagua, donde buscaba sacar un punto jugando fuera de la altura. El equipo de Flavio Robato sacó ventajas desde el primer tiempo, con una enorme actuación de Francisco Chico da Costa, el delantero brasileño que marcó dos goles e hizo expulsar al central romano. Con un jugador más, Bolívar dominó el partido en el segundo tiempo, anotando dos goles más, uno de ellos de Ramiro Baca, la otra gran figura del encuentro. Así, Bolívar golea fuera de casa por segundo año consecutivo, así como lo hizo contra Cerro Porteño en 2023 y se convierte en favorito a pasar de ronda octavos. La tabla quedó con Bolívar como líder con 3 puntos, Flamengo y Millonarios con 1 punto, y en último lugar Palestino sin puntos. En las probabilidades, Flamengo sigue primero con 91% de chances, Bolívar subió a 68%, Millonarios está con 34% y último quedó Palestino con 7% de chances de avanzar. En la fecha 2, Flamengo recibirá en el Maracaná al Palestino, mientras que Bolívar buscará aprovechar la altura de La Paz, siendo local ante Millonarios. El grupo F es el único donde todo sigue igual. El primer partido del grupo se jugó en el nuevo gasómetro, donde San Lorenzo recibió al Palmeiras. Se esperaba que fuera un partido parejo y el ciclón buscó aprovechar el juego aéreo. Así llegó el primer gol del partido con un gran cabezazo de Johan Romagna. Después del gol, San Lorenzo tuvo varias chances para convertir, pero no pudo concretarlas, desde un tiro al travesaño de Erazo hasta un bombazo de Vareiro que fue por arriba, algo que le costaría caro después. A los 81 minutos, el Palmeiras mostró su chapa de copero con un gran tiro libre del uruguayo Piquerez para empatar el partido 1-1, y luego incluso tuvo chances para llevarse en la victoria. Así el Verdao está con una racha de 6 partidos sin perder, jugando de visitante en la Copa. El segundo encuentro se jugó en Montevideo, entre Independiente del Valle y Liverpool. A pesar de ser visitante, el equipo ecuatoriano era el favorito, considerando sus logros continentales en los últimos años. Parecía que iba a sacar ventaja rápido, luego Cortés marcara el 1-0. El mata gigantes, tenía mucha posesión, pero Liverpool también generaba chances, en especial con el trabajo de Luciano Rodríguez, su gran figura joven. Fue Rodríguez quien, faltando 10 minutos para el final, convirtió de tiro libre para poner el 1-1 final en el marcador. Así Independiente se lamentó por varias situaciones de gol que no convirtió antes. Con esto Liverpool volvió a sumar puntos ante Independiente del Valle jugando de local, siendo que ganó el partido entre ambos en 2023. Este es el único grupo donde la tabla quedó toda igualada, con los cuatro equipos sumando un punto. Las probabilidades quedaron con Palmeiras sumando 89% de chances, Independiente del Valle con 51%, a nada San Lorenzo con 50%, y más atrás Liverpool con 10% de chances de clasificar. En la siguiente fecha, San Lorenzo viajará a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle, y Palmeiras recibirán el Allianz Parque a Liverpool. El grupo G tuvo duelos con niveles competitivos diferentes. En uno de ellos, el Atlético Mineiro aplastó al Caracas jugando de visitante en la mayor goleada de esta fecha, ganando por 4-1. El equipo ahora dirigido por Gabriel Milito comenzó con todo, y al terminar el primer tiempo, ya ganaba por 3-0. Caracas pudo descontar, pero Mineiro aumentó su cosecha, y podría haber convertido más, si no era por algunas salvadas de la defensa, y goles que fueron alulados por el línea. Este encuentro también tuvo un récord, el de mayor cantidad de pases de un equipo en la última década de la Copa, 791 para el Mineiro, una diferencia imposible de remontar. Caracas solo pudo ganar uno de 25 partidos que disputó ante equipos brasileños en su historia. El otro encuentro fue entre Rosario Central y Peñarol en el Gigante de Arroyito, un partido donde hubo mucha tensión ya desde las gradas entre las hinchadas. Como era de esperarse, fue un duelo muy físico, con mucha lucha en la cancha y bastante parejo en el juego. Peñarol tuvo más la pelota, un 58%, y generó varias chances claras pero no las pudo convertir. El gol que definió el partido vino de una pelota parada, donde, tras un rebote, el central Carlos Quintana hizo una pirueta para convertir el 1-0 final. Quintana también fue el jugador que más duelos aéreos ganó en el partido con 7, confirmando su buen nivel. Al final del partido, la hinchada de Central lanzó un proyectil a Maxi Olivera, que terminó con un corte, por lo que podrían ser sancionados. Así la tabla quedó con Atlético Mineiro y Central en primer lugar con 3 puntos, mientras que Peñarol y Caracas quedaron sin punto alguno. En las probabilidades, Mineiro está primero con 85% de chances, lo sigue Central con un 67%, luego está Peñarol con 45% y Caracas cayó a solo 3% de probabilidades de pasar de ronda. En la próxima fecha, Mineiro recibirá a Central en Velo Horizonte, mientras que Peñarol recibirá a Caracas en el campeón del siglo. El grupo H tiene a dos claros favoritos. El grupo inició en el Estadio Puerto Nuevo de San Cristóbal, donde Táchira recibió a River Plate. El equipo argentino tuvo que viajar a Colombia y luego ir por Teierra hasta Venezuela, esto por la crisis diplomática entre los gobiernos de Maduro y Milley. Esto no afectó el rendimiento del equipo de Martín de Michelis, que se llevó una victoria por 2-0. Ambos goles fueron anotados por jugadores uruguayos. Primero Sebastián Bocelli, quien convirtió con la trompa como dijo Mariano Kloss, recibiendo un pelotazo en la cara. El segundo fue un golazo de Nicolás Fonseca desde casi 40 metros de distancia del arco. River dominó el partido, intentando 20 remates contra solo 3 del Táchira, pero de cualquier forma, se espera un mejor trabajo de De Michelis a la hora de armar su sistema. El siguiente partido fue en Montevideo, donde Nacional recibió a Libertad. Este fue el encuentro con mayor dominio del equipo local en la primera fecha. El bolso superó en todas las líneas al Gumarelo y sacó ventaja con goles de Lozano y Bentancur. Su costado derecho fue especialmente fuerte, con el goleador Lozano y Antonio Galeano, algo a lo que Libertad no tuvo respuesta. El local no aprovechó todas las oportunidades que tuvo, pudiendo haber ganado por mucha mayor diferencia. Esta diferencia se ve en los goles esperados, 3,5 para Nacional contra solo 0,5 para Libertad, una paliza. El técnico paraguayo Ariel Galeano tiene mucho que trabajar para seguir con chances en la Copa, mientras que el chino Recova se ganó más tiempo en el cargo con este triunfo. La tabla quedó con River y Nacional en primer lugar con 3 puntos, y Táchira con Libertad sumando 0 puntos. En las probabilidades, el gran favorito sigue siendo River, con 91% de chances de avanzar, Nacional pasó al segundo lugar con 59% de chances, Libertad cayó un 46%, y Táchira apenas suma 4% de probabilidad de pasar de ronda. En la próxima fecha se enfrentarán los punteros y los coleros, Libertad recibiendo a Táchira en Asunción, y River recibiendo a Nacional en el Estadio Monumental. Ahora veamos qué países tuvieron a los clubes más efectivos en esta fecha. Sorprende a todos, pero el más efectivo fue Bolivia, con un 100% de efectividad tras las victorias de Destrongest y Bolívar. Después está Argentina con un 73,3%. Lo sigue en Colombia y Perú, ambos sumando el 66,7% de puntos posibles. Por debajo del 50%, están Uruguay con 44,4% y Chile con 41,7%. Sorprende ver a Brasil en el séptimo lugar, con solo 28,6% de efectividad, con Mineiro siendo el único equipo victorioso. En octavo lugar está Ecuador, con solo 22,2%. Y, por último, los dos países que no sumaron punto alguno en esta fecha, fueron Paraguay y Venezuela, 0 de 6 posibles. Para ustedes, ¿qué equipos sorprendieron y decepcionaron en la fecha 1 de la Libertadores? Para ver otras probabilidades, hagan clic en el video de los cuartos de final de la Champions League.